No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormida en las orillas del ancho mar Quisqueya, la tierra de mis amores De su ave brisa, de lindas flores Del fondo de los mares, la perla querida Quisqueya divina En mis cámpares linda Quisqueya Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz Del fondo de los mares, la perla querida Quisqueya divina En mis cámpares linda Quisqueya Yo te comparo con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz Quisqueya divina Quisqueya divina Quisqueya divina Quisqueya divina